Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solo es esta noche Te demostraré mi pasión Eres, en mi vida, dono, una herida Tienes, en los ojos, una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Oh, que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Oh, tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo Oh, que a veces me has visto llorar Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay, fuera tuyo No, nada por lo que quiera vivir Eres, en mi vida, dono, una herida Tienes, en los ojos, una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Oh, que mi sangre hierve junto a ti Tienes, en los ojos, una fuerza que me arrastra a ti Tienes, en los ojos, una fuerza que me arrastra a ti Tienes, en los ojos, una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, por tu manera de reír Oh, cuando te amo Oh, que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Oh, tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo